¿Cómo estuvo el tema en el Senado? Ya son amigos de Junes, ¿no? A ver, es que ustedes están en la parte menos trascendente de la información. Pero el capítulo azul, ¿qué vas a continuar? No, 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 a ver, a ver, primero déjenme decirles lo trascendente. Ah, ¿no es trascendente el capítulo azul? Primero, no, es que, es que miren, miren, lo más trascendente es que ahorita ya tenemos los congresos estatales suficientes y necesarios para que entremos a la última etapa de la reforma al Poder Judicial, que hasta ahorita vamos exitosamente lográndola. Ese es el punto central. Hay mucho morbo alrededor, y les voy a contestar lo que ustedes me pregunten porque yo puedo contestar, pero lo más importante es eso, lo más importante es que en el Senado, ustedes saben, logramos más de las dos terceras partes y ahora tenemos la mayoría de congresos locales ya aprobado, de tal manera que el proceso legislativo tiene la última etapa que es la publicación en la Cama de Diputados y de Senadores del decreto, del pase final, regresan los congresos estatales y luego ya vendrá la publicación por parte del Ejecutivo del decreto, que como yo les dije, porque nada de esto es nuevo, iba a ocurrir antes porque yo les dije que el grito de independencia iba a ser el grito de la independencia de los mexicanos en el máximo del proceso de democratización que vive el país con la reforma al Poder Judicial. Ya ustedes oyeron que yo argumenté que el Poder Ejecutivo se ha democratizado, que lo mismo ocurrió con el Poder Legislativo y ahora vamos a hacerlo con el Poder Judicial, que se había convertido en una trampa de la oligarquía y de otros poderes fácticos que son los que están atrás de mucho de este morbo que se está dando, de la importancia que tiene que 86 senadores hayamos votado, eso se habla poco, pero cada uno de los votos cuenta igual hizo tan importante. Yo aquí una celebración a nombre del pueblo de esto que está ocurriendo y por mi parte el compromiso cumplido de haber votado a favor de esta reforma. ¿Cómo se le puede llamar a todo esto que ocurrió? Que pidió licencia por unas horas, el senador después regresó, o sea, si está enfermo finalmente debía. A mí no me lo tienen que preguntar, se lo tienen que preguntar a ellos. Yo lo que puedo decir, como dijo Claudia Sheinbaum ayer, las noticias son importantes hoy y mañana, pero lo más importante son los libros de historia, lo que va a ser para futuro, el ver en el diario los debates y en la historia misma, lo que hoy ocurrió es que no fue cualquier cosa, es lo que yo quiero que le agradezca, es la magnitud. ¿Cómo va a ser su perspectiva? No, miren, yo les puedo decir... ¿Cómo va a ser su relación con los yunes ahora que ya son de pues es cualquier... no, 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 a ver, a ver, a ver, vamos por partes, o sea, porque ustedes también aceleran mucho las cosas. No, pero es que al final ya se pronunció muchas veces, escuchen, escuchen, a ver, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ahora sí que hoy se le dice, serenidad y paciencia. Hasta voy a traer a me lo de Pino aquí también. Tráiganlo, tráiganlo. Miren, les voy a decir, primera, para que no te esquivéres, es público y notorio, como dicen los abogados, que ellos mantienen su posición dentro del PAN. Yo no me meto en temas de otros partidos, yo no conozco, o sea, yo nada más les digo lo que sé, ese es un pleito interno dentro del PAN, fue público y notorio a nivel nacional. O sea, ahí se dijeron hasta... Por eso, pero a ver, que todos los votos son iguales. A ver, 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 yo sostengo lo que dice Claudia Sheinbaum. A ver, yo insisto, por eso, a ver, yo nada más digo que en la historia lo que pasó en la Cámara, en la Cámara se van a agresar los 86 votos. Es que dijo que todos los votos son iguales. Por eso son, 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 son. Estamos viendo un cambio de régimen. Exactamente, qué bueno que lo dices. Y es público y notorio que la democracia está llegando, que hay cosas que no se veían antes. Porque, a ver, muchos de los que hoy aquí están acelerados no hablaban de los pactos secretos que ocurrían en el régimen. Siempre han hablado. Político anterior que eran en lo oscurito. ¿O qué? ¿A poco es público y notorio que estos movimientos son de ahorita? A ver, bueno, a ver, que pasen a hablar acá para que yo me pueda ir ahí relajados. ¿Pero ustedes pactaron? No, no, no. Ojo, ojo, ojo. Es público y notorio también que nadie ha pactado nada. Es que eso es lo que ustedes, este, eso es parte del morbo. Todos piensan, todos piensan que León es... Pero es que horas, bueno, un día antes... Es que si no me dejan hablar no les puedo explicar. Bueno, nada más yo le pregunto si me permite. El senador comentaba que su voto iba a ser en contra unas horas antes, 24 horas antes. Eso es lo que a lo mejor no cuadra en la historia. Pero a ustedes me preguntan a mí, y yo no les contesto lo mismo, que están a nivel nacional diciéndose. Pero es lo mismo. Por eso, pues es que si no me dejan no les puedo decir nada. Ok, 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 lo dejamos. O sea, ¿qué se dijo en la tribuna? Pues lo que se dijo es lo mismo que ustedes vieron, porque ahora pasa a nivel nacional. Bueno, yo le pregunto. No tengo más, nadie pactó nada, nadie negoció nada, nadie se arregló nada. ¿Se iba insistiendo en la investigación de las carpetas? Pues es que yo siempre voy a estar del lado de la ley. Y obviamente, pues como siempre, serán los que tengan que investigar, los que entreguen cuenta, los que vean. Entonces esta dice, es que ya es del moreno. No, no es del morena. A ver, yo les digo, no es del morena. Yo por eso digo, lo que es público está ahí un litigio. No cumple con los principios Miguel Ángel. No, no es del más.